Bienvenidos a este espacio de FSI. En esta oportunidad continuaremos con las trivias y las respuestas que nos dieron hace unos días. ¿Les gustaría saber las respuestas correctas? Listo, empecemos con la primera pregunta. Esta era, en las organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro, ¿cuál es el órgano de mayor poder de decisión? Bueno, ¿cuál de todas las opciones es la correcta? ¿Cuál es la respuesta que más porcentaje tuvo? Sí, ya se recogieron todas las respuestas de las personas que participaron. Miremos cuál era más votada. Entonces, la respuesta correcta es la C, la asamblea. Viendo que no hay mucha gestión por parte de los jóvenes, podemos hacer un campamento para ellos. Agregando a lo que dicen, creo que es importante una formación en incidencia. Es correcto, no es el consejo directivo, es la asamblea el órgano con mayor poder de decisión. ¡Qué bien! Muchas gracias, muchas gracias. También a ustedes que me ven en Colombia y me apoyaron. Muchas gracias. Gracias. Gracias.